Si uno de ustedes tuviera cien ovejas y perdiera una, ¿no dejaría a las noventa y nueve e iría en busca de la extraviada hasta hallarla? ¡Miren! ¡Miren a quienes está predicando este tal Jesús! ¡A pecadores, ladrones y cobradores de impuestos! Pero escuchan y entienden. Para mí la vida es más que cuentos sin sentido. Además, no son sino historias de niños. Ustedes podrían aprender de ellas. Había un hombre que tenía dos hijos. Y el menor le dijo a su padre, dame mi parte de los bienes. El trabajo de campo no es para mí. Uno trabaja todo el año y... ...y si viene una tormenta fuerte, se terminó. El futuro siempre está en manos del Señor. Pero yo quiero que esté en mis manos. ¡Otra vez con esa historia! Padre mío, yo quiero irme a la ciudad. En la ciudad, uno puede prestar su dinero. Y puede cobrar intereses y ganar mucho, mucho más. Y sin tener que arar la tierra, ni plantar, ni cosechar. ¡Ah, Jacobo! ¡Qué bueno que pudiéramos ser ricos sin tener que trabajar! No dije sin trabajar. Pero en vez de matarse, hay que tener ingenio. Muy bien. Si eres tan ingenioso, ¿por qué no lo has hecho ya? Se necesita dinero, pero... No, Jacobo. No nací para campesino, padre. Sino para los negocios. Jacobo, si pudiera, te daría. Pero no tengo dinero. Lo que tengo son tierras, ovejas, cabras y ganado. Un día, la mitad de todo será tuya, Jacobo. Para entonces, ya será tarde. Una fortuna se hace de la misma forma que un muro. Lentamente, una piedra a la vez. Yo quiero ser rico ahora. Para disfrutar en mi juventud. No le prestes atención, padre. Quiere que vendas la mitad de tus tierras y le des el dinero. Quiero salir adelante en la ciudad, padre. No te defraudaré. Jacobo, ¿no te das por vencido? No hasta que pruebe fortuna. Oh, está bien. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Sí, Jacobo, lo digo en serio. Gracias. Muchas gracias, padre. Ten tu herencia, Jacobo. Haz con ella lo que desees. Querido oro, eres mi gran futuro. Tal vez ahora te sientas rico, pero por más que tengas, nunca será suficiente. Lleva bien las cuentas, hijo. Cada vez que gastes o inviertas algo, por favor, anótalo. Así lo haré, padre. No te preocupes, amigo. Cuando vuelva, seré rico. Adiós. ¡Adiós! La mitad de nuestros bienes se ha ido. Señor, te ruego lo protejas para que regrese sano y salvo. ¡Adiós! ¡Adiós! Necesito comprarme buena ropa Oh, entre por favor, entre Qué bien, tengo algo para usted Sí, 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 veamos un poco de esto Sí, 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 y de esto Oh, mire, mire Otro poco de esto Le resalta los ojos Oh, nunca, nunca había visto tanta elegancia Oh, entraré a esa zapatería Disculpe, señor, quiero unos zapatos bonitos Sí, 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 tengo algunos pares Qué extraña, digo, qué rara Qué hermosa ropa Oh, gracias No, 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 estos no le van bien Es que... Tengo lo que necesita Venga por acá Estos son los ideales para usted ¿Qué le parece? ¿Le gustan? Sí Siéntese ¡Perfectos! Son lindos Me gustan Solo tres monedas de oro Son casi un regalo Valen eso y mucho más Gracias ¿Yo? Entre Yo voy a leer su futuro Veo mucho oro Demasiadas riquezas Y tendrás una vida larga y dichosa Eso ya lo sabía Pero aquí tiene una moneda ¿Qué quiero? Quizá una naranja No Tal vez esto No, mejor no Se ven deliciosas estas manzanas Se los agradezco Pero solamente quiero dos Señor Quisiera ayudarme, por favor No tengo nada Esta moneda Repártala entre todos Chega ¡Jaja! ¡Repegue! ¡Jaja! 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 Cuidado, tenga cuidado ¿Qué sucede? Hola, ¿qué tal? Bonito día, ¿verdad? ¡Auxilio! ¡Rápido, sube! ¡Que no escape! Bienvenido a la ciudad, campesino Soy Fashid Y ella es mi hermana Ana Hola Salvaste mi vida Con que por eso te perseguían No es prudente llevar tanto dinero con usted Acabo de llegar a la ciudad Voy a ser un prestamista Y haré una fortuna Tienes una buena cantidad Nos... Digo, te alcanzaría... Por bastante tiempo Fashid Este dinero no te pertenece a ti Es de él para invertir Bueno, la verdad no todo También quisiera divertirme un poco Además, si deseas que la gente te tome en serio Será mejor que te compres otra ropa Es que... Acabo de comprármela ¿Qué tiene de malo? Para mí es... Muy... Repulsiva Pero por lo menos... ¿Qué? Los mendigos te robaron tus ridículos zapatos Perdón, ¿qué quiere que haga con esto? Déselas a algún campesino que no sepa cómo vestir ¡Denme suerte! ¡Palillos! ¿Quieres probar tu suerte? Sí, ya lo creo ¡Otra vez! ¡Qué suerte! ¡Palillos! Lo siento Perdió ¡No, sí, sí, no! ¡No hay verteras! ¡No, no! ¡Ese es el mejor! ¡Nunca bien! ¡Y sin que bailarones mis mujeres mentiras! ¡Qué buen lugar, eh! Sí ¡Toma! ¡Come otra! Esto sí que es vida Seguro Brindemos A tu salud ¡Me gustaste! ¡Es tuya! Pashín, tenías razón Esto sí que es vida Déjame decirte, Jacobo, que nunca he tenido un amigo mejor que tú Hemos tenido una fiesta diaria por un mes Gracias Espera, quiero comprar flores, para Ana Guarde el cambio, anciana Jamás olvidaré su amable generosidad, mi buen señor Adelante Hola Ana, compré algo para ti Tengo todas las flores que quiera en el jardín de mi padre Pensé que yo te gustaba Cuando yo te conocí, tú tenías tantos sueños Y ya verás que los voy a hacer realidad No, tú eres igual que mi hermano Un derrochador Te vas a gastar todo el oro Todavía me queda mucho dinero Tengo... ¿qué? Aún me queda la otra ¿Qué has hecho? Ana Aún puedo invertir esto Ya verás Volveré ¡Espera! ¡Jacobo! ¡Jacobo! ¿Dónde has estado? Te estuve buscando por todas partes Déjame solo ¿Qué te pasa? No hay más, Fashid Entiende No tengo más oro Lo gasté todo ¿Qué? ¿No tienes? Bueno, entonces Yo... Yo... Será mejor que nos veamos Otro día, Jacobo Dijiste que serías rico Tú me mentiste ¿Y qué esperabas que te dijera Por una simple moneda de oro, tonto? Tú... Dijiste que jamás me olvidarías Nunca antes te había visto Piedad No he comido nada en dos días Denme trabajo Una limosna por caridad Señor Lárgate No tengo nada Una moneda, señor Búscate en tu propio lugar Una vez aquí recibí una moneda de oro Ahora vete Vete Largo de aquí Largo Aléjate Es mi sitio Una moneda Por el amor de Dios, señor Una moneda Estamos muertos de hambre, señor Denos una moneda Gracias, señor Esa moneda ¡Esa moneda nos va a darme! ¡A las monedas! ¡Ypremнок! ¡Es un hombre! Vamos a tirarme ¡Esta moneda se la engaj goto ahí! Ellos había dicho que lo sabían y habías DID Llevan la gente ¡Venga ahí! ¡Echánlo! ¡Esta moneda es ese! ¡Esta moneda es lo doy! ¡No! ¡Esta moneda es el doy! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡No! 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 Necesito ayuda. ¡Perdone, señor! ¡Me asustaste! Estoy hambriento. ¿Usted podría darme trabajo? ¿Piedad? De verdad, yo quisiera ayudarte, pero ¿no has escuchado de la hambruna? Apenas si tengo para alimentar a mis animales. Los únicos que tienen dinero son los prestamistas, lo siento. Por favor, haré cualquier cosa. Bueno, tal vez puedas ayudarme alimentando a los cerdos, ¿sí? Manténles bien alimentados y tú, pues, come lo que encuentres. Gracias, gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿En qué he terminado? Aún los peones de mi propio padre comen mejor que yo. Claro, sí, ya lo tengo. Voy a volver con mi querido padre y le rogaré que me emplee como uno de sus peones. Es Jacobo. 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 Hijo. Hijo mío. Hijo mío. Estás vivo. Padre, he pecado contra el cielo. Y por cierto que no soy digno ni de ser tu hijo. Pero, por favor, te ruego que me emplees como peón. No, nunca. Nunca, nunca, Jacobo. Oigan, vengan todos. Escuchen. Jacobo ha regresado. Trae mi mejor ropa y viste a mi hijo. Ponle un anillo en el dedo y cálzale los pies. Y traigan el becerro más gordo. Mátelo y hácelo. Comeremos y celebraremos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y encontró el camino. ¿Qué sucede aquí? ¿A qué se debe tanto alboroto? Su hermano menor ha regresado. ¿Jacobo? ¿Ya hizo su fortuna? No. Lo perdió todo. ¿Qué? Neemías. Entra y festeja con nosotros. Todos estos años te he servido. Siempre te he sido obediente. Y en todo, todo este tiempo nunca me diste ni un cabrito para comer con mis amigos. Pero no bien. Jacobo volvió a casa. Jacobo. ¿Quién perdió la mitad de tus bienes? Hiciste matar el becerro para celebrar. Y hubiera hecho lo mismo por ti. Hijo, siempre los he querido a los dos. Y sabes que todo lo que me queda es tuyo. Pero daría todas mis posesiones y sería pobre para que tú y tu hermano fueran buenos y prudentes. Jacobo ha tenido que sufrir mucho para aprender su lección. Pero tú, Neemías, has sido siempre prudente. Ven. Celebremos. Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido. Mas ha sido hallado. Y estos también son hijos e hijas de Dios, aun cuando muchos hayan pecado. Y yo les pregunto, ¿a quién de ellos creen que rechazaría a nuestro Padre en los cielos si se arrepintieran? Es ridículo. ¿Cómo habríamos de saberlo? Mas yo sí lo sé. Dios los perdonaría a todos. También los perdonará si ustedes se arrepienten. Acércate. Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta hora, quiero dirigirme hacia ustedes con un mensaje que Dios puso en mi corazón esta mañana cuando estábamos orando en el templo. Y siento muy fuerte en mi espíritu que el Dios del cielo quiere que lo envíe. Así que siendo obedientes a lo que mi Señor quiere que nosotros hagamos, usted está recibiendo ahora mismo este mensaje. La palabra que tenemos como base para el día de hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, que declara. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Allí mismo el Señor declaró y dijo que cuando nosotros miráramos como la higuera y los árboles reverdecen, entenderíamos que está cerca el verano y que así mismo, querido pueblo, cuando viéramos el cumplimiento de su palabra, hablando acerca de las señales de los últimos tiempos, entendiéramos que la venida del reino de Dios está muy cerca. Querido pueblo, ha sido en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de caos sobre todo el mundo, ya seis meses de muchas luchas, de muchas pruebas, de ataques, de sinsabores, de amarguras, de malas noticias, que entendemos que el corazón de muchos se ha desanimado, que el espíritu de muchos se ha desalentado. Y el Señor ponía en mi corazón esta mañana el dar esta palabra, porque Él sabe que muchos cristianos están ahorita mismo con un espíritu de desánimo, de tristeza, de desaliento. No tienen la misma fuerza para seguir, el mismo deseo para permanecer en el Señor. Por tanto, usted necesita oír esta palabra. Si ahora mismo usted está luchando, si seguir o no en el camino de Dios, si ahora mismo usted está en un conflicto interno, si creer o no creer, asistir al templo o no asistir, qué hacer, si ahora mismo usted está confundido y triste, hermano, este mensaje es para usted. Y dele gracias al Señor de cómo Él tiene cuidado de nosotros, y cómo siempre la palabra del Señor es enviada a tiempo. En un breve resumen, quiero decirle, amado pueblo del Señor, que Cristo dijo en el versículo que acabamos de mirar, que el cumplimiento de todas las señales anuncian su venida. Por lo tanto, el pueblo cristiano debe de estar atento a lo que está aconteciendo alrededor de todo el mundo, porque es ahí donde miramos el cumplimiento de las señales. Como usted y yo sabemos, el año 2020 inició de una manera muy distinta a todos los demás años, comenzando con mucho caos. Y no solamente con esa noticia del peligro del coronavirus, sino que han venido una serie de eventos que deben de alertarnos. ¿Por qué deben de alertarnos, querido pueblo? Porque son señales que el Señor ha dejado para el cumplimiento de las palabras proféticas de Jesucristo. Ahora bien, querido pueblo, estamos atentos a las noticias, porque también el aumento del pecado y de la inmoralidad son señales de la venida de Cristo. La palabra del Señor dice que cuando la maldad llegue al nivel que Dios determinó, esto traerá la destrucción. Mire lo que declara en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 15 y 16. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo fue aquella generación que el Señor sacó de la tierra para entregarla a su pueblo. Pero bien declara el amado en su palabra que eso no acontecería hasta que la maldad llegara al colmo, al nivel que Dios había determinado, así como esta humanidad se acerca a pasos agigantados a ese nivel que Dios trazó, y esto traerá el final y la destrucción, y como señal para nosotros la venida de Cristo, la cual es su arrebatamiento de la iglesia, será siete años antes del final. Al mirar nosotros también las noticias, podemos encontrar el cumplimiento de la palabra, porque recuerde usted que el Dios Todopoderoso le habló a Daniel en el capítulo 12, versículo 4, y le dijo, Es en ese aspecto que nosotros al ver el avance de la ciencia, lo identificamos como una palabra que se cumple, que nos anuncia que el Señor viene muy pronto. El 14 de mayo, 37 millones de personas estaban desempleadas, y esto lo digo para que si usted ahora mismo que me está escuchando, tiene empleo, tiene trabajo, dele gracias al Señor, y si usted estaba desanimado hermano, anímese, mire la misericordia de Dios como lo ha guardado a usted. El 14 de mayo, 26 de mayo, iniciaba el caos acerca de la muerte de este hombre afroamericano, que fue arrestado por la policía, y lo cual ha traído más dolor y más desastre en estos días, a tanta gente hermano, tanto los que defienden su posición, y que reclaman justicia, como a los dueños de tantos negocios que han sido destruidos, saqueados, carros quemados, y todo lo que está pasando, lo cual no está bien, porque el que conoce las escrituras entiende que la humanidad, muchas veces es movida por los espíritus malignos, por demonios que provocan la guerra, que por demonios que provocan el caos, cuando nosotros vemos caos sobre el mundo, entienda que en el mundo espiritual, hay un mover del enemigo, el cual está trayendo todos estos conflictos. Día 28 de mayo, Minneapolis estaba en llamas, saqueos, disturbios, y una muerte más en medio de las protestas. 28 de mayo, 40 millones de personas estaban sin empleo. El 31 de mayo, que es cuando pudimos reabrir el templo, este domingo 31, tuvimos un culto a las 11 de la mañana, el próximo miércoles, que viene siendo ya mañana a las 7 de la tarde, nuevamente estaremos en el templo, el viernes 7.30 de la tarde, estaremos en el templo. Amados, pero vemos lo que está pasando en el mundo. 1 de junio, las protestas son ya ahora las noticias que acaparan el país, ya no es solamente el coronavirus, sino las protestas por este hombre afroamericano. Por la tarde del día lunes, al mirar la noticia, nosotros fuimos testigos de cómo, para desalojar a la gente en medio de las protestas, comenzaron a usar los gases. La policía militar ya entró en acción, porque esto es un desorden, total es un caos. Hay saqueos, hay robos, ahí están quemando los negocios, están haciendo de una forma incorrecta, su protesta o su demanda de justicia. Pero vuelvo y repito, todo esto es un espíritu de violencia, que a nadie le conviene, que no trae el bien a nadie, amados hermanos. Ahora, por si todo esto fuera poco, amados hermanos, saliendo un poco de las noticias de la nación, en la cual nosotros vivimos, nosotros sabemos que el fin de semana fue muy duro para el Salvador, por causa de la tormenta tropical Amanda, la cual dejó 17 muertos y 7 desaparecidos en el área del Salvador. También ya entró a Guatemala haciendo daños, y ahora mismo dicen que se dirige hacia México, para hoy 2 de junio, en el día en el que estamos, ya se ha formado la tercera tormenta tropical, amados hermanos. ¿Pero qué nos dice la palabra del Señor a nosotros? Declara el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Por tanto, amados hermanos en Cristo Jesús, este mensaje es para decirle varias cosas que Dios puso en mi corazón. Primero que observe todo lo que está pasando para que entienda que la venida de Cristo está muy cerca, pero también, querido hermano, en ese entrañable amor que el Dios Todopoderoso tiene por todos y cada uno de nosotros, decirle que todavía estamos en medio de la tempestad, esta tempestad que se ha levantado por todo el mundo, aún no termina, y realmente nadie sabe que más vendrá y cuándo terminará, antes al contrario, pareciera que en los próximos días se agravará el dolor sobre la tierra, por todos los acontecimientos que están surgiendo, y los posibles que surgirán en los próximos días, es un tiempo para que usted y yo estemos asegurados en Cristo Jesús, y asegurarnos de que el Señor está en la barca con nosotros, porque si Cristo va con nosotros, amados saldremos ilesos de todas estas cosas, no nos perderemos, no nos extraviaremos, no nos faltará la fuerza, la protección, el cuidado de Dios, no faltará el alimento, el calzado y el vestido, estaremos seguros en casa, nuestra familia estará segura, yo quiero motivarle a través de este video, a través de este mensaje querido hermano, que si usted había caído en semejante condición de desánimo, hoy despierte, Dios le ama, nosotros también queridos hermanos, no es un buen tiempo para estar lejos del Señor, es un tiempo para estar bien agarrados del Señor Jesucristo, el caos del mundo no debería de alcanzar a la iglesia, la Biblia lo dice en el Salmo que acabamos de leer, Dios ha puesto su cuidado especial y su protección sobre nosotros, pero es necesario que nosotros estemos con el Señor, porque dice al que habita el abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente, no es al rebelde, no es al que se aparta, no es al que abandona la casa de Dios, no es al que deja de congregarse, como algunos tienen por costumbre, declaró el apóstol Pablo, analízate mi amado hermano, y recuerda las promesas, que el Dios Todopoderoso, te ha hecho en tu vida, acuérdate de que el Señor es fiel y verdadero, para cumplir todo lo que Él ha dicho acerca de ti, acerca de tu cónyuge, acerca de tus hijos, de tu hogar, Él es poderoso para guardarnos en medio de toda esta tempestad, analízate por tanto, y recuerda todas las promesas, y créelas, pues al creer recibirás nuevas fuerzas, que vienen de parte de Dios, y al recibir nuevas fuerzas, estoy seguro que eso es todo lo que necesita, cuando tú eres fortalecido, por el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces Satanás no podrá vencerte, porque Satanás anda como león rugiente, buscando cómo devorar a los débiles, a los que se apartan, a los que se descuidan amado, y por eso es enviado este mensaje, para que tú despiertes, para que tú clames, para que tú implores la protección divina, para que tú te acerques al Señor, si tus fuerzas vienen de el Señor, Satanás no podrá hacerte nada, amado hermano, si tu fuerza viene de el Dios Todopoderoso, Satanás no podrá vencerte, su fuerza está limitada, más poderoso es el que está con nosotros, que el que está en el mundo, y yo entiendo querido hermano, hermana que estás escuchando, que muchas veces pasamos por esos momentos, de debilidad, de angustia, de confusión, aun cuando el mismo pecado, golpea nuestra vida, y nos debilita, y nos sentimos lejos de el Señor, nos sentimos apartados de Él, dejamos de sentir su presencia, por diversas circunstancias, pero no importa, cuál sea la razón, o el motivo, si tu condición, no es la que tú quisieras, ahora mismo, yo te aconsejo en el nombre de Jesucristo, que clames a Él, implora, invoca su nombre, y Él te responderá, Jeremías 33, 3 dice, clama a mí, y yo te responderé, porque es en la fuerza de Dios, donde jamás seremos vencidos, es por el poder del Espíritu Santo, que siempre nosotros obtendremos la victoria, recuerda que la palabra dice, porque no es con espada, ni con ejército, sino con mi santo espíritu, ha dicho el Dios Todopoderoso, esta mañana, durante la oración, Dios ponía este sentir en mi corazón, de enviar este mensaje, por si entre ustedes, hubiese alguno, que se ha desanimado, se ha desalentado, se siente lejos del Señor, está confundido, no sabe si regresar, o no regresar, al camino del Señor, amado, yo le pido, en el nombre del Señor Jesucristo, que reaccione, y que despierte, entienda, que es un tiempo, urgente, donde el menester, de la iglesia, es estar bien, agarrada, del Señor Jesucristo, porque en cualquier momento, nos vamos, mi amado, en el amor, del Señor, ese amor, que el Espíritu Santo, pone en nosotros, declara la escritura, yo quiero hacer, una oración, por todos, y cada uno, de ustedes, inclusive, por mí, por mi familia, porque, si estamos en pie, es gracias al Señor, pero todas estas cosas, que han venido, a muchos, les ha debilitado, espiritualmente, por tanto, amado pueblo, del Señor, siéntase, con ese gozo, y esa paz, de que el Señor, declaró, hijitos, esto, os escribo, para que no peguéis, pero si alguno, hubiese cometido pecado, abogado tenemos, para con el Padre, a Jesucristo, el justo, también, que Dios, es el que ha ordenado, nuestra fuerza, mire, lo que el Dios del cielo, declaró, en el Salmo 62, versículo 11, una vez, habló Dios, dos veces, he oído esto, que de Dios, es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas, a cada uno, conforme, a su obra, bendito sea, el Dios, todopoderoso, permítame, hacer una oración, por todos, y cada uno, de ustedes, y pido, a todos los hermanos, y hermanas, que están escuchando, si usted, en este momento, está fortalecido, está bien, únase conmigo, para orar, por su hermano, por su hermana, pero si usted, está desanimado, desalentado, confundido, no sabe qué hacer, reciba, ahora mismo, el poder, del Espíritu Santo, y la ayuda divina, la ayuda que viene, de lo alto, ese poder, que desciende, desde el trono de Dios, para levantar, su vida, para que la mente, de Cristo, esté en usted, y como dice, la palabra, el Espíritu Santo, le guía, toda verdad, y a toda justicia, y que es el Señor, el que pone, en nosotros, el querer, como el hacer, por su buena voluntad, oremos, Padre, en el nombre, de Cristo Jesús, conforme Señor, a lo que tú has puesto, en nuestro corazón, y que tú sabes, que hay algunos hermanos, hermanas, que posiblemente, estén desalentados, sin fuerza Señor, un poco agobiados, en su espíritu, en esta hora, yo invoco tu nombre, oh divino Rey, de toda la gloria, porque Cristo dijo, todo lo que pidas, al Padre, en mi nombre, yo lo haré, por tanto Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, descienda, ahora, sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada hogar, representado, por cada hermano, hermana, que está escuchando Señor, y que sean fortalecidos, en su hombre interior, por tu Santo Espíritu, Señor amado, que toda atadura, toda cadena, todo yugo, que el enemigo, ha querido traer, a las vidas, sea destruido, pues declara, tu bendita palabra, acontecerá, en aquel día, que su carga, será quitada, de su hombro, y el yugo, se pudrirá, por causa, de la unción, por tanto, mi Señor, que el fuego, poderoso, del Espíritu Santo, venga, ahora mismo, sobre ellos, y recobren, las fuerzas, el ánimo, el aliento, Señor, para seguir, hacia adelante, y que el gozo, del Señor, sea su fortaleza, Padre mío, revístelos, ahora mismo, de poder, y que se sacudan, todo desánimo, toda pesadez, que sean libres, de toda cadena, de todo yugo, en el nombre, poderoso, de Cristo Jesús, revístelos, desde la cabeza, hasta la planta, de los pies, y que sus hogares, sean llenos, del poder, de tu Santo Espíritu, mi Dios amado, porque tú prometiste, dar vida, y vida, en abundancia, tu palabra, dice, oh Señor amado, que Jesucristo, vino a deshacer, las obras, del maligno, él vino a deshacer, y a destruir, todas las obras, de Satanás, por lo tanto, Satanás, no tiene, ni parte, ni suerte, con nosotros, ni sus espíritus, ni demonios, porque los ángeles, del Señor, están a nuestro alrededor, peleando, por nosotros, cuidándonos, guardándonos, y por sobre todas las cosas, el ángel, de Jehová, acampa, alrededor de nosotros, y nos defiende, Señor, yo te pido, que si alguno, hubiese pecado, dice tu palabra, que la sangre, de Cristo, nos limpia, de todo pecado, y nos presenta, delante de ti, limpios, blancos, como la nieve, Señor, perdona, cualquier pecado, restaura las vidas, Dios del cielo, y por sobre todas las cosas, ese hálito de vida, sople ahora sobre ellos, mi Dios amado, derrama ahora tu poder, tu fuego, tu aliento, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, amén, y amén, gloria a Cristo Jesús, amados hermanos, que el Señor de gloria, me los bendiga, me los guarde, recuerde, mañana a las 7 de la tarde, tenemos culto, el viernes 7.30, y yo espero en el Señor, verle, en la casa del Dios, todopoderoso, así que mi amado, en el nombre de Jesús, vamos hacia adelante, como dice la escritura, de poder en poder, hasta ver a Dios en Sion, el Señor le ama, y nosotros también, que pase excelente noche, bendiciones, y hasta muy pronto.